El índice de precios al consumidor es un indicador que mide la evolución promedio de los precios en conjunto de bienes y servicios representativos del gasto de consumo de hogares residentes en un área determinada. La variación de este afecta la estabilidad y perturba el crecimiento económico de las familias. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en la primera quincena de enero del 2024, la tasa de inflación se ubicó en un 4,90% y el índice nacional de precios al consumidor en un 4,88%, golpeando directamente en el costo de la canasta básica, ocasionando que el precio de algunos productos se fueran por los cielos, como la cebolla, que a finales de enero alcanzó los 40 pesos el kilogramo y el tomate, que aumentó hasta los 35 pesos. Por su parte, en la primera quincena de marzo, de acuerdo al Inegi, la inflación en el país se ubicó en un 4,48%, variando el índice de precios al consumidor, un 0,27% respecto a la quincena anterior. Esta variación ocasionó que algunos productos de la canasta básica, como los nopales, la cebolla, ejotes, chile poblano y la calabaza, bajaran su precio. Para los comercios locales y consumidores, después de meses de inestabilidad en los precios, el mes de abril llegó a ser un par de aguas en su economía, ya que por el contrario de lo que esperaban, algunos productos de la canasta básica se han mantenido estables. A mí se me hacen normales, a mí se me hacen bien. No se me hacen muy caros, no ha subido mucho, no, está bien, está bien. En la primera semana de abril, el precio por kilogramo de tomate es de 15 pesos, cebolla blanca 20 pesos, morada 25, frijol 30, zanahoria 20 pesos, ejote 40 pesos y chile verde 35 pesos. No, ahí se ha mantenido el mismo precio, de Semana Santa hacia acá pensábamos que fuera a subir, pero no se han mantenido los mismos precios, no, no han subido mucho. Jessica Santiago, Meganoticias. Jessica Santiago, Meganoticias. Gracias por ver el video.